¿Cómo se ha convertido el desarrollo de la carrera? ¿Cuándo estuvieron los puntos fuertes de ese estudio que hicieron para hacer una muy buena representación? Bueno, con los técnicos programamos casi como un cronograma, más o menos de qué promedio deberíamos llevar por kilómetro. Y bueno, gracias a Dios, yo formando las cosas, se trató hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, aquí se han visto los resultados. Gracias a Dios, hemos venido mejorando día a día. Bueno, aparte del trabajo de los técnicos, ¿cuánto ha ayudado toda esa experiencia que has recogido en estos años con el equipo, con el Bayano Fondrieste? Bueno, gracias a Dios, en estar aquí con el equipo. Me ha ayudado mucho yo ya dos años con ellos. Y el ritmo que he cogido aquí en Europa es esencial para estar ahorita en el Mundial representándonos. Bueno, ¿y cuáles, digamos, han sido esos puntos fuertes que has adquirido de la gente de Europa para aprender y hacer una buena cronómetro? Bueno, a la hora de la ruta, bastante. Desde que sale es prácticamente un pique que hay que mantener hasta la llegada. En las cronos se ha mejorado muchísimo preparándolo tanto en Colombia como lo que hemos venido realizando aquí en Europa. Bueno, y por último, Erika, regálale un mensaje a toda la gente en Colombia que está pendiente de la presentación de todos ustedes, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios y mandarnos un saludo grandísima a mi familia que prácticamente ha sido mi motor en el ciclismo. Un saludo a todos los colombianos que gracias a ellos que nos han estado apoyando aquí en el Mundial con sus mensajes de apoyo. Yo creo que eso es lo que nos motiva todos los días para representarlos a ustedes y hacer las cosas de mi corazón.